Música Alabado sea Jesucristo, que tal queridos amigos y que gusto estar de nuevo aquí en este subprograma Conozca primero su fe católica Hemos tenido muchas preguntas, muchas llamadas y doy gracias a Dios por cada una de esas preguntas y llamadas Y doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes Y les pido de todo corazón que le digan otras personas de este programa para que más y más podamos escuchar la palabra de Dios Y las enseñanzas de nuestra Santa Iglesia Católica a través del programa que presentamos cada miércoles en vivo e indirecto Que es este subprograma Conozca primero su fe católica En estos momentos tenemos una pregunta y estoy seguro muy interesante, un correo electrónico, adelante por favor Hola Padre Pedro, mi nombre es Graciela y soy de Argentina Quisiera saber si es verdad que ligarse las trompas es un pecado Y que se puede hacer en el caso que se haya efectuado tal acto Por favor, contésteme se lo suplico Gracias y espero ansiosa su pronta respuesta Graciela Graciela, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta Si, todo lo que nosotros hagamos que esté en contra de la voluntad de Dios es definitivamente un pecado Y porque es un pecado ligarse las trompas Porque te está cerrando a la vida La palabra de Dios en el Evangelio, perdón, en el libro del Génesis En el capítulo 1, versículo 27 El Señor nos da la primera razón para el matrimonio o para la relación sexual dentro del matrimonio sacramental Dice la palabra de Dios Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Macho y hembra lo creó Y cuando estoy hablando del matrimonio sacramental Estoy hablando del matrimonio que está bendecido por Dios Puede ser que algunas personas digan no Pero eso no es un matrimonio sacramental Porque el sacramento realmente no vino hasta que Jesús lo instituyó Pero estoy hablando del matrimonio delante de los ojos de Dios Es decir, un momento sagrado Un momento sagrado Y dice la palabra de Dios Y dijo Dios Sean fecundos Y multiplíquense Ese es el deseo de Dios De que el hombre y la mujer El esposo y la esposa Que están casados Delante de Dios Que sean abiertos A la vida Y si uno se liga las trompas Entonces uno se cierra A la voluntad de Dios Y el otro propósito del matrimonio Que también es el propósito Del acto sexual En la pareja que está casada Ante los ojos de Dios Es que se unan los dos En santo amor Por eso dice la palabra de Dios En el libro de Génesis capítulo 2 Versículo 24 Por eso el hombre deja a su padre y a su mujer Para unirse Perdón, a su padre y a su madre Para unirse a su mujer Y los dos llegar a ser un solo ser Ese es el deseo de Dios Entonces Cuando uno se liga las trompas Uno está como que Faltando a la voluntad de Dios Porque uno no está abierto a la vida Y por lo tanto Es un pecado serio ¿Qué se puede hacer en una situación así? Pues tratar Graciela De desligarte las trompas Esto no quiere decir Que tú vas a tener hijos A diestra y siniestra No La iglesia La santa iglesia católica También habla De la importancia De la paternidad responsable Hay ciertos días En el mes Que la mujer es infértil La mujer no puede tener hijos Y Dios lo ha preparado Todo perfectamente bien ¿Para qué? Para que en esos días Que la mujer es infértil El hombre y la mujer Puedan tener relaciones Sin ningún problema Solamente hay muy pocos días En la vida de la mujer Cada mes En que ella es fértil Y puede tener Pues la posibilidad De caer en estado De ser embarazada Entonces es importante Que el hombre y la mujer En esos días Pues practiquen Un método Que sea efectivo Para que Puedan tener relaciones Si no Pueden tener más hijos Sin tener que Correr el riesgo De que ella Va a quedar embarazada Pero lo más importante Que se puede hacer En una situación Donde ya hay suficientes hijos Y no se puede tener más hijos Por la razón que sea O porque no hay dinero suficiente O porque no hay medios Es simplemente la abstinencia En esos días En que la mujer es fértil Así que Pues Graciela En el nombre del Señor Jesús Yo te pido Que también Hables con tu oficina De planificación familiar De tu diócesis Que hables con tu sacerdote Que te ayude Para que tomes Las decisiones correctas Importante hermanos Hablando de decisiones Necesitamos nosotros Cuando tomamos Una decisión Especialmente tan seria Como esta Que la tomemos Delante de Dios Y que le preguntemos a Dios Si realmente Estamos bien O estamos mal Y tenemos suficientes Medios para saber Si es la voluntad de Dios O no Una de ellas es Que es lo que dice la iglesia Al respecto Que es lo que Lo que Me dice Mi director espiritual Que tengo que hacer En relación a lo que me dice La iglesia Yo tengo que orar Antes de tomar decisiones Y después Al fin y al cabo Tengo que tomar una decisión Eso se llama La recta conciencia Yo no puedo tomar Muchas veces decisiones Simplemente por tomarlas Y hacer lo que yo quiero Si yo realmente soy cristiano Si soy católico Tengo que hacer las cosas Según la voluntad de Dios Y según la voluntad de Dios Como se me manifiesta En la Santa Iglesia Católica Tengo que hacer las cosas Tengo que hacer las cosas